Salte, si no estás bailando con ella, salte Si no estás peleando con ella, salte Si no estás bailando con ella, salte Para hacerle, si se me pega, voy a darle Esta noche quiero hacerle, si se me pega, voy a darle Si no estás bailando con ella, salte Me toca a mí Capicú, llegó el frotú, no te te apagas, ¿por qué te apagas tú? Doble uva, apagale la luz, mami, acelera, duro, acentú Tiene vía, tiene vía, no se piga, pantalla en la barriga, tapas en la vejiga El cuerpo te voy a llamar a la liga, sigo Para hacerle, si se me pega, voy a darle Si se me pega, voy a darle Esta noche quiero hacerle, si se me pega, voy a darle Rakatap, 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 eh Mami, deja el burbullo, no es lo que es tuyo Para hacerle, rakatap, rakatap, si se me pega, voy a darle Rakatap, rakatap, esta noche quiero hacerle Rakatap, rakatap, si se me pega, voy a darle Rakatap, rakatap, eh Nelly Ahora hay que trabajar de medio millón pa' arriba Tú sabes, el duodo de la historia Doble uva, el sobreviviente Con Yandel, ellos lo saben Má flow, luz El que para venta Este es con el que lo supere Espatando la liga, el alma secreta, sin miedo Nelly Má flow, doble uva, el sobreviviente Con Yandel, actúa dinámico Con Yandel